¿Qué tal? Lima tiene un tráfico decadente, peligroso, irrespetuoso, contaminante, estresante, un monstruo de siete cabezas que asusta a los congnacionales y causa terror entre los visitantes extranjeros. Este lunes, por ejemplo, la capital fue un laberinto sin salida. ¿Por obra y gracia de quién? Del grueso de colectiveros informales que decidieron tomar las calles de la periferia y del centro de la capital para exigirle al gobierno su formalización. ¿Qué formalización? Ni qué ocho cuartos. La ciudad ya no resiste ni un carrito de juguete en sus pistas. Y esto lo ha dejado bien clarito la presidenta de la Autoridad Única de Transporte, María Jara. No podemos legitimar a los colectivos, ha dicho la titular de la ATU. Cuidado entonces que a las autoridades se les escape el tema de las manos y que estos señores al volante, los taxis colectivos y también el servicio de taxis en motos lineales sigan creyendo que están en su chacra. El paro de hoy es una amenaza con todas sus letras y hay que ponerles freno ya mismo. No vaya a ser que copiando marchas y protestas violentas de otras realidades, los autos colectivos informales desoigan que están sobrando en el engranaje del parque automotor y sigan chillando. Cierto es que nos gobierna la informalidad, pero ha llegado el momento de decirle basta ya. Esto fue todo por hoy. Cierro el ojo crítico. Hasta mañana.